Por lo regular tenemos uno o el otro, un pluvial tapado o un bache lleno de agua Pues bueno, aquí le comento que tenemos dos por uno Porque este pluvial de doble reja se convirtió en un bache O aparenta ser un bache aquí en el Boulevard Benito Juárez En la ciudad de Rosadito, Baja California ¿Y qué pasa? Pues bueno, que esto está afectando a nuestros amigos de una plaza comercial que está por aquí cerca Al integrarse al carril secundario para poder entrar, pues caen en el hoyo Pero lo más importante de todo es que estos pluviales tapados están afectando a todo Rosadito Sí, efectivamente, a todo Rosadito Porque esto es el símbolo de la ineficiencia y de la falta de esfuerzo de trabajo por parte de un gobierno municipal El tener así de tapados los drenajes pluviales es una muestra de desinterés, así de sencillo Estos pluviales son los que se llevan el agua de lluvia para la playa ¿Qué es lo que pasa? Están tapados, llenos de tierra, llenos de lodo Y no lo pueden hacer y no lo van a hacer ¿Por qué? Pues porque a Araceli Brown no le importa a dónde se vaya el agua de lluvia No le importa que esta área se inunde debido cuando llueva Debido a que no hay un pluvial en esa zona activo Para llevarse toda el agua de la lluvia que cae aquí Y desmiéntame si no Se amontona toda el agua, quizás un charco horrible cuando llueve Y eso que es la salida de Rosarito Y aquí se manejan velocidades fuertes Manejan a más de 60 kilómetros por hora Entonces, por favor, a quienes estén cargados de los servicios públicos Los pluviales son responsabilidad del ayuntamiento Araceli Brown, despierta Araceli Brown, despierta